En tu silencio has llorado por las noches El peso de tu alma te roba el enfoque Pero hoy Jesús conoce tus cargas Con su luz iluminará tu vida hoy Sanará las heridas que te han hecho a tu corazón Él llenará tu vida de esperanza Jesús transforma tu dolor en alegría Su paz invader, rompe toda la agonía No estás solo, Él camina junto a ti En su gracia encontrarás como vivir Aunque hoy la tormenta te enduble tu camino Jesús es tu refugio, disipará toda oscuridad Amigo, oye hoy, su voz será tu calma Caminará contigo Hoy Jesús transforma tu dolor en alegría Su paz invader, rompe toda la agonía No estás solo, Él camina junto a ti En su gracia encontrarás como vivir Levántate hoy Levántate hoy, Él te llama a su amor Jesús hace nuevas las cosas del ayer Confía en su poder Y hará renacer Levántate hoy, Él te llama a su amor Jesús hace nuevas las cosas del ayer Confía en su poder Te hará renacer